Bueno, hoy es un día clave. Ahora en un rato, a partir de las 10 de la mañana, va a ser el tratamiento de la ley miseria, que el gobierno tituló Ley Bases para la Reconstrucción de la Argentina Libre y bla, bla, bla. Que no tiene una sola coma votable. La verdad, ya la hemos leído, releído, releído las versiones, leído el dictamen, visto los cambios que quieren hacer. No hay nada votable. Nada. No hay absolutamente nada que pueda mejorar la vida de un, en realidad de uno sí, del grupito de empresarios, estudios de abogados y amigos del presidente que lo escribieron. Fuera de eso, no hay absolutamente ninguna explicación para votar esta ley. Ahora, aún así, aún así, hay un grupo de parlamentarios que no forman parte del gobierno y que han aceptado darle quórum y votar la ley en general para después discutir artículo por artículo. Más allá de la mecánica que se va a utilizar de primero leer los cambios, cuartos intermedios, etcétera, es imposible, humanamente imposible, discutir artículo por artículo de una ley de, ya no sé cuántos quedan, entre 300 y 400 artículos de múltiples temas y que requieren cada uno de esos un estudio que es imposible de hacer en una sesión en vivo y menos que menos de lo larga que la quieren hacer. Y tiene un montón, un montón de capítulos que son muy graves. Capítulo número uno, que es el de las facultades extraordinarias. Vamos a ver cómo explican aquellos que le voten facultades extraordinarias a alguien que no tenemos muy claro cómo tiene sus facultades psicológicas. Vamos a ver cómo explican de nuevo qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque el último dictamen y lo último que había ahí decía que podían vender los activos del Estado. Eso significa que un montón de empresas estén muy ávidas de quedarse de vuelta con esas acciones y sacar al Estado de lugares clave en las empresas para tener información sobre lo que hacen. Por ejemplo, el 20% de Chin, las privatizaciones, el endeudamiento sin límites en dólares. El capítulo seguridad es un capítulo criminal. No contra los criminales. El capítulo seguridad es un capítulo criminal. Establece la pena de muerte prácticamente. La habilitación de los policías a que maten y la habilitación también a cualquier persona para matar si tiene la sospecha de que la van a robar. Eso está en la ley que se va a discutir hoy. Ni hablar los capítulos cultura, ambiente, los capítulos de persecución política, funcionarios públicos que no puedan hacer política partidaria. Ni hablar la habilitación para talifazos a partir de facultades delegadas. Bueno, es muy largo lo que se va a discutir hoy y que esperemos que no pase. Ahora, es muy impactante ver a los parlamentarios con Estocolmo. ¿Se acuerdan lo que era el síndrome de Estocolmo, digamos? Ese síndrome de la persona que se enamoró de su secuestrador. Porque mi ley con esto está secuestrando la democracia. Está secuestrando las bases de una convivencia pacífica, una convivencia económicamente democrática, culturalmente democrática, con seguridad democrática. Y hay diputados que aún, a pesar de que son maltratados y que el presidente los trata de extorsionadores, los trata de coimeros, los trata de infames. Esas son las palabras que usó el presidente, no las estoy diciendo yo. El presidente les dijo coimeros, les dijo extorsionadores y les dijo infame. Ayer le puso a Me Gusta un tuit donde alguien le dijo infame a Pichetto. Aún así, están dispuestos a acompañar. Y uno diría, bueno, está bien. Porque vos se los preguntaste. No, pero no es personal. Porque si me tomo todo personal no puedo hacer política. Y lo importante es reconstruir las bases para un país. No hay nada en esta ley. Nada, absolutamente nada, que implique reconstruir un país. Que hay que reconstruir, ¿eh? Los que escuchan esta radio, ven este canal, saben que nosotros hemos sido muy críticos hace muchos años del rumbo que decidió tomar, sobre todo en términos económicos, y eso tuvo un impacto en todas las áreas, el gobierno de Alberto Fernández. Por citarles un ejemplo nomás. Ahora hay una empresa que está pidiendo aumento de tarifa de luz, Edenor, que se la quedó el grupo Vila Manzano, dueño de medios, y eso está prohibido por la ley. Una empresa que tiene medios no puede tener servicios públicos. Y lo autorizó el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué es eso? Ahora te va a aumentar la luz. Y eso lo va a autorizar este gobierno, al cual hay un grupo de diputados, que dice, no, pero hay que acompañarlo porque hay que darle gobernabilidad. Bueno, eso es Estocolmo parlamentario. Porque no puede haber gobernabilidad con saqueo. No puede haber gobernabilidad con saqueo. Y en el medio de todo esto, repito, después de todo, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo que está en discusión es el DNU. DNU que sigue vigente y que es muy parecido a la ley, porque tiene todo un capítulo de desregulación económica, que no ha sido judicializado, elimina la ley de alquileres, elimina la ley de góndolas, elimina la ley de abastecimiento, elimina la regulación de los supermercados, permite también las privatizaciones de las empresas públicas, permite incluso la privatización del Banco Nación, que estaba taxativamente prohibido. Tiene un capítulo de reforma del Estado. Está suspendido por ahora, porque la Corte lo puede dar vuelta, el capítulo laboral, que permite que te hagan hacer todas las horas extra que quieras, que no paguen las indemnizaciones como corresponde a los trabajadores no registrados, que extiende el periodo de prueba, que elimina la ultraactividad que son los derechos conquistados, que baja las actualizaciones por las indemnizaciones, que prohíbe hacer asambleas en los lugares de trabajo, que prohíbe el derecho a huelga, que mete cambios en comercio exterior, en el código aduanero, en minería, en energía, en el negociario comercial. Todo eso está vigente en el DNU. Y eso se tiene que tratar por ahora en el Senado, donde ya hay un pedido de sesión especial, que Victoria Villarroel no está ejecutando. Y hay que estar alertas también a eso, porque son las dos cosas. Es la ley y es el DNU. Y ahí también habrá que ver en el Senado cuántos senadores tienen también Estocolmo parlamentario. Si bajan y votan en contra del DNU o si se someten también a los designios de quien les está secuestrando, en este caso, la vida en las provincias a través de un DNU. Bueno, será una jornada muy larga y será una jornada para estar atentos también a quienes voten cada uno de los artículos de esta ley. Cada uno de los artículos de esta ley elimina derechos. Cada uno de los artículos de esta ley te pone en peligro. Cada uno de los artículos de esta ley hace que tengamos un país menos justo. Así que cada uno de los artículos de esta ley se tiene que votar en negativo.